Amé tan solo un momento más, te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperamos, ya no quiere volver a latir Quiéreme así, como te quiero yo, a toda hora sin reserva satana Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Y eso es amor, palabras del alma, se despiertan Para ti, es tan solo decir la verdad Palabras del alma, se despiertan Para ti, no podemos hacer el amor, un adiós por eso pido Dime que sí, para vivir junto a ti, a tiempo entero con tarjeta marcada Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Dime que no, para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua A toda hora, cada momento Y eso es amor, eso es amor, eso es amor de verdad Y eso es amor, te quiero para mí, dime que sí, reina Y eso es amor, dame tan solo un momento más, porque te quiero Y eso es amor, solo quiero decirte la verdad Y eso es amor, escúchame nena Y eso es amor, 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 amor Y eso es amor, 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 quiero morir en tu cadera Y eso es amor, 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 contigo no hay tantos y penas Y eso es amor, 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 que sí, reina Amor, 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 Gracias por ver el video